Este fin de semana en el barrio El Cázar fue hallado un hombre de 62 años de edad sin signos vitales dentro de una vivienda. Según el relato de testigos de los hechos, la persona habría quedado sentada sin vida en el cuarto de su casa. El adulto mayor se dedicaba a reciclar por esta comuna. Ayer en las horas de la noche fue que se dio a conocer la muerte del abuelito, porque el día anterior él salió a comprar unas cervezas y pues estaba bien, porque todos los de acá de la cuadra lo vimos bien. Ya al día siguiente fue que no, o sea, en la noche ya se dieron cuenta porque la puerta él la dejó abierta y él quedó ahí sentadito al lado de la cama. Y fue el que dio aviso a la policía que fue la primera que llegó. Al rato llegó Bomberos, pero ya Bomberos lo encontró sin signos vitales y pues no pudieron llevarse. Dicen los vecinos que era un reciclador, un abuelito. Y vivía ahí solito. Pues acá esta cuadra llegó hace como un mes, mes y medio. Hasta el lugar arribó el Cuerpo Bomberos Pontales de Barraco Bermeja para verificar sus signos vitales. Al encontrarnos sin vida, dieron aviso a la Policía Nacional y posteriormente el Cuerpo Técnico de Investigación CTI realizó el levantamiento del cadáver.